Domingo 24 de octubre, trigésimo durante el año Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud el hijo de Timeo Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino Al enterarse de que pasaba Jesús en Nazareno, se puso a gritar Jesús, hijo de David, ten piedad de mí Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte Hijo de David, ten piedad de mí Jesús se detuvo y dijo, llámenlo Entonces llamaron al ciego y le dijeron Ánimo, levántate, él te llama Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino Palabra del Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado Él le dijo, vete, tu fe te ha salvado